generar dolor testicular y eso es un motivo de consulta también. Empeora con el transcurso del día, principalmente en posición ortostática, entonces, ¿qué se requiere que el paciente haga? Igual que las varices a nivel de miembro inferior, acostarse, elevar los miembros, principalmente en posición en decúbito, ¿verdad? Se disminuye siempre en la posición supina, entonces se disminuye ese aumento y ese malestar a nivel testicular. Hay diferentes grados, grado 1, pequeño, palpable, solo con la maniobra balsalva, si hay un grado 2, es palpable y un grado 3, sin balsalva visible. Eso es cuando ya vemos diferentes tipos de grados de varicosele. El diagnóstico se da entonces de forma clínica y con la de codopler, aquí tenemos una varicosele bien importante, diferentes, vean toda la coloración que tiene, áreas, áreas diferentes, zonas o principalmente direcciones del reflujo que genera a nivel de la vena del pexopampiniforme. Las complicaciones más frecuentes, la oligoespermia, la astenoespermia y la atrofia testicular. Podemos tener hasta atrofia testicular progresiva en los pacientes. La gran mayoría de los pacientes tenemos trastornos morfológicos, como una movilidad progresiva reducida, una mala movilidad y hasta espermatozoides inmóviles. Eso se ve en todo en la morfología. El tratamiento, hay dos tratamientos. Primero, si es dependiendo del grado, ¿cuándo se trata de forma definitiva? El tratamiento definitivo es cirugía o embolización percutánea. Es una embolización para tratar de colapsar esos vasos. Esos son procedimientos que se hacen en centros de alta referencia o que no tenemos, evidentemente, en nuestra región. Y la cirugía que es más frecuente donde se hace una abordaje, una pequeña microcirugía donde se constatan principalmente todos los elementos del conducto espermático. Se identifican los vasos, se ligan y se resecan los vasos. Vean, sepan que esos vasos son, hay un ramillete de vasos de venas y se resecan solamente los que encontramos de forma dilatada. El riesgo es, evidentemente, lesionar la arteria testicular o otras estructuras que puedan presentarse también. Un tratamiento conservador. ¿Cuándo se opera al paciente? Se opera al paciente cuando hay trastornos del espermograma y también cuando el paciente tiene una persistencia del dolor. Conservadores, cuando no tenemos alteración del espermograma y tampoco el paciente está sintomático. Gran parte de la población general tiene varicoceles y nunca sabe. No saben que tiene varicoceles, al menos que tengan sintomatología y se la tengan que estudiar. El tratamiento quirúrgico en los pacientes o también la embolización está demostrado de que mejora la fertilidad del paciente. Hay un trastorno del espermograma. Haciendo un tratamiento quirúrgico de embolización mejoran el espermograma del paciente. Último punto que hablamos hoy es la torsión testicular. La torsión testicular tenemos todavía 18 minutos. La torsión testicular es una rotación anormal del testículo y el colon espermático. ¿Alguna pregunta sobre varicocele? ¿Alguien quiere preguntar algo sobre espermatocele o varicocele? ¿Quedó claro? ¿Entendieron? Sí, profesor. Bueno, perfecto. La torsión testicular. Esto, lo que yo estoy dando es a grandes rasgos. No quiero entrar a tallar mucha cosa específica. Esto ya es especialista. Por lo menos que tengan ustedes conocimiento con algo que es muy frecuente y que van a ver con cierta frecuencia. Dentro de las urgencias, de las urgencias urológicas, pongo la torsión testicular como un padecimiento testicular. Es una de las urgencias más, por decir así, con una resolución inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque aquí nos jugamos la vitalidad del testículo con cada minuto que pase. Nos jugamos con la vitalidad del testículo o la preservación de un testículo de un paciente. La torsión testicular es la rotación anormal del testículo y el colon espermático dentro de la túnica albuginia. Perdón, dentro de la túnica vaginal, en la bulgina, del escroto que compromete su circulación, principalmente su circulación vascular. ¿Ok? La incidencia en los casos de torsiones testiculares, uno en cada 4.000 hombres menores de 25 años. Estos son datos de los Estados Unidos. Nuestra realidad está prácticamente muy parecida, muy parecida a los casos en nuestros países, tanto en Paraguay como en Brasil también, más o menos pueden ser entre 3.000 a 5.000 hombres. Es muy frecuente en pacientes menores de, hasta yo diría menores de 20 años, la edad más frecuente suele ser entre en la pubertad o en la adolescencia, suele ser los picos o periodos de edades más frecuentes en estos casos de torsiones testiculares. La torsión testicular se puede dar en cualquier edad, dependiendo de la condición anatómica, pero su frecuencia es mayor o menor de 25 años. Dentro de las teologías, hablamos de factores predisponentes, alteraciones principalmente del orden embrionario, un gobernatorum del testi, mesorquio y un cordón largo. Eso es lo más frecuente, un cordón espermático largo. Personas que tienen un cordón espermático, un cordón muy largo durante toda la vida que generan o generan retracciones. El paciente presenta por momento una colocación del testículo, se retrae y entra en el canal inminar, luego vuelve a la bolsa testicular. Esos son pacientes que pueden hacer, tienen alto riesgo de hacer torsiones testiculares y eso es ya una condición anatómica del paciente. Anomanía a nivel de la unión del testículo epidimaria, principalmente el testículo en su inserción, a nivel inserción principalmente, su inserción en la unión del testículo con el epidismo, a veces se pueden generar torsiones por el mismo epidismo que suele quedar en remanente, generan torsiones y eso genera también la posibilidad de torsión del testículo. Por ejemplo, la criptorquídea, como les dije a ustedes, la criptorquídea, los pacientes que tienen criptorquídea que son móviles, que no están fijas, están en canal innal, pueden estar en canal explotar alto, se retraen, vuelven a la bolsa testicular, suben otra vez, con el movimiento del cremáster, el músculo cremáster, son factores que pueden torcerse en cualquier momento. Otros factores, factores principalmente físicos, ejercicio intenso, los traumatismos, el coito y hasta de forma espontánea. La gran mayoría a veces se dan de forma espontánea. Yo he operado varios cuadros de torsiones testiculares en pacientes realmente jóvenes, en la pubertad, en la adolescencia, y estos pacientes suelen tener en forma espontánea. Se le da de madrugada, se le da después de comer, está reposando y sin hacer ninguna actividad, el paciente empieza a tener un dolor impresionante. ¿Qué ocurre? Una condición natural durante el hombre. El hombre tiene una movilidad de ese testículo y bueno, hasta se puede dar en situaciones cuando, yo siempre comento eso, en jóvenes que empiezan a conocer la vida sexual y que suelen tener roces, por decir así, un roce con su pareja o experimentando, ese roce puede generar una torsión del testículo, una torsión del testículo parcial, parcial y que vuelven a colocarse de forma natural. Hay pacientes que después de mucha dirección, mucha excitación, generan eso y quedan con un dolor testicular importante. Es un motivo de consulta frecuente en los consultorios urológicos. La fisiopatología, la falta del anclaje y el evento desencadenante, el evento más desencadenante, el anclaje justamente es la fijación o esa movilidad tan abrupto que se da a nivel testicular. Evidentemente la corrección es una fijación de ese testículo a nivel del explote que no tenga tanta movilidad y así evitar el riesgo de la torsión. La torsión de detección del drenaje venoso, posteriormente a una congestión del edema, congestión y edema, todo lo que ocurre en una torsión testicular. Posteriormente a una frusión en la circulación arterial, aquí ya hay un infarto, una isquemia, un infarto y hay una asperia irreversible de la zona. Aquí tenemos dos tipos de torsiones testiculares, una es la extravaginal y otra es la torsión intravaginal. Las extravaginales se presentan exclusivamente en recién nacidos, cuando torce totalmente el cordón y las intravaginales son la representación preferentemente en la adolescencia, que suele ser la cual solo se torsiona el testículo situando dentro de la túnica vaginal todavía. ¿Ok? Ambos, aquí dos, dos casos. Esta es una extravaginal, vean que es como está totalmente torcido, desde su porción, desde su porción, toda la porción que compromete hasta segmentos del exploto interno. Los síntomas y signos del cuadro de torsión testicular, cuadro de dolor insoportable, instalación súbita, severo, que puede ir la diárafa y yaca, canal inguinal, testículos, los testículos pueden estar posicionados principalmente inicialmente en el dolor, se modifican con la posición, con el evento esquémico, pero tardíamente eso del exploto se va desmatizando, así como vamos, como íbamos citando la fisiopatología, la fisiopatogenia, aumenta, hay un aumento del testículo, edema, dolor, que le torna principalmente posicional, hay una tumefacción, un enroquecimiento local, dolor abdominal, náuseas, vómitos de tanto dolor, y el testículo puede estar, de tanta, dependiendo del tamaño de eso, puede estar retraído, nos palpamos el testículo, el edema puede generar eso, o también, dependiendo de la condición anatómica del paciente, a la exploración física, el paciente, siempre se examina, tanto en posición supina, como en pie, es muy difícil examinar bien al paciente, porque el paciente no deja que le toques, tiene mucho dolor, el testículo involucrado, se sentirá duro, hinchado, exquisitamente doloroso, el exploto frecuentemente está desmatoso, el paciente parado, el testículo afectado, tendrá una posición mucho más alta, siempre comparando con el testículo contralateral, el tamaño de la masa escrotal, no indica la etiología subyacente, pueden hacer, yo tuve un caso de un paciente, joven, de 28 años, que tenía un cuadro de, orquepidimitis, esa orquepidimitis, hizo una hidrocele, y esa hidrocele, le generó una torsión del testículo, el paciente era de escaso recurso, yo le dije, tenemos que entrar en cirugía ya, le hicimos una ecografía, una ecodoppler, en propia urgencia, y tenía una torsión, una torsión doble sobre el mismo eje, no le conseguía reducir, lo que podemos hacer, primeramente una maniobra, una maniobra manual, para tratar de girar ese testículo, en el sentido, de que nos muestre principalmente, la ayuda a la ecografía, sin embargo, el testículo estaba tan neematizado, tan aumentado de tamaño, que no podía ni movilizarlo, le dije que teníamos que entrar, en un procedimiento, el paciente, se declaró insolvente, estábamos en privado, y, se decidió retirar, el paciente, y bueno, ya hacía prácticamente, cuatro días, que el paciente estaba, en esa situación, yo sé que fue remitido, a un hospital público, de Asunción, y el paciente, periódico, el testículo, una orquiectomía, el reflejo cremastérico, ¿cómo se da el reflejo cremastérico? se da por al estimular, principalmente la parte interna, del músculo, se hace principalmente, se estimula el testículo, tiene que ascender y descender, tiene una estimulación, es una estimulación normal, en los casos de extorsiones, ese estímulo está perdido, está abolido, al examen del testículo opuesto, es útil, porque las anomalías, generalmente son bilaterales, se realiza la palpación, del cordón espermático, el conducto deferente, desde el epidermo, hasta el orificio inguinal, superficial, donde el explotó, se une a la ingle, y se palpa, el conducto deferente, como un cordón resistente, de un uniforme, liso, en olor, no debe tener depresiones, ni excresencia, en el trayecto, desde el testículo, hasta la miñu inguinal, hasta la miñu inguinal, superficial, esa es la exploración física, nuestro diagnóstico diferencial, puede darse, como una orquia epidemitis, donde hay, una orquia epidemitis, una epidemitis con orquitis, una orquia epidemitis, hay aumento del testículo, puede generar aumento del testículo, puede generar una hidrocele, reaccional, y duele también, un diagnóstico diferencial, un tumor testicular, que aumenta el tamaño del testículo, un trauma testicular, que hay aumento, hay edema, hay una lesión importante, que hay en la inmunidad, en la inmunodestrotal, que va a bajar, a la bolsa circular, y la hidrocele, de cualquier tamaño, específicamente, dependiendo del tamaño, si está relacionado, con un diagnóstico diferencial, el diagnóstico es clínico, si es que no tenemos una, y es un dato importante, la ecodopler de urgencia, detecta la alteración, del flujo sanguíneo, a nivel testicular, asociado principalmente, a la variación del tamaño, y la ecogenicidad, del testículo afectado, puede demostrarnos, zonas de hipoperfusión, vascularización, por el doper, si está llegando, flujo arterial, hasta nos puede mostrar, cómo, en qué sentido, está rotado, ese testículo, la centenografía, es una opción, una modalidad sensible, específica también, solo que, contamos solamente, en centros, de alta complejidad, y también muestra, de la misma forma, toda la ausencia, de la actividad, a nivel del testículo afectado, y que nos indica, principalmente, algún abordaje, de urgencia, el tratamiento, primero, un tratamiento no quirúrgico, se hace una distorsión, se intenta hacer, una distorsión manual, el testículo izquierdo, se le ha anotado, esto es por una, por un estudio, que ha demostrado, que el testículo izquierdo, suele, la gran mayoría de las veces, tiene una anotación, antihoraria, entonces, lo que nosotros entendemos, hacer una, una rotación, intentar hacer una rotación manual, en sentido, en pro, en las manecillas de reloj, o sea, en sentido, sagital, horario, ok, el derecho, en contra de las manecillas de reloj, porque hace un sentido, la rotación normalmente, en sentido horario, le hacemos una rotación, antihoraria, si la maniobra, aumenta el dolor, deberá invertirse, la, 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 la detorsión, evidentemente, porque ahí estamos generando más isquemia, puede generar más dolor, lo que está en la maniobra, es quitar el dolor, y si es exitoso, a veces esta maniobra solicitar, si no es exitoso, ya, ya, pedimos la, la, la presencia de un urologo, esto siempre es muy rápido, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico, consiste en la exploración, la orquidopexia, si es que el testículo está ascendido, bajar el testículo, ubicar en su posición normal, desrotarlo, quitar la rotación, y posteriormente ver si esa, después de quitar la rotación, ver si esa, ese testículo recuperó, ¿no? su tono, aquí vemos un testículo normal, aquí vemos un testículo, probablemente esta una, una, una torsión bilateral, este lado ya no recuperamos, este lado se recuperó, hay una buena tonalidad otra vez, pero esto es un testículo para orquiectomía, posterior a 20 minutos en, en un suero, en suero tibio, tiene que ir recuperando su tonalidad, ¿ok? si es necesario, orquiectomía, se retira el testículo, y aquí está el dato importante de la, de la torsión, el tratamiento, la duración del tiempo, el tiempo de actuar, si tenemos una, una duración de torsión menor a seis horas, el sal, el salvataje, o principalmente el salvamento del testículo, está entre un 85, 97%, quiere decir que el testículo, va a volver a su función normal, de seis a doce horas, disminuye entre 55, 85% de los casos, ya no, hacemos todavía el salvamento, el de 12 a 24, de 24 horas, disminuye entre 20, 80%, y mayor de 24 horas, ya me disminuye, a 10% por el grado de isquemia, esto es, una, una, un esquema, de la médica, original, principalmente, de Estados Unidos, utilizado principalmente como una, como una, como un protocolo, un protocolo principalmente, viendo la repercusión, en diferentes pacientes, con torsión testicular, el pronóstico, si la condición del, se diagnostica rápidamente, se corrige de forma inmediata, se puede restaurar, la función testicular, después de esa, de torsión, se incrementa la probabilidad, de que sea necesario, respirar el testículo, que eso varía mucho, de paciente en paciente, las complicaciones son, principales, la atrofia con, la atrofia, contracción, del testículo, puede ocurrir, días, o meses, después de haberse, corregido la torsión, no quiere decir, que corregimos, en la cirugía, al paciente, corregimos la torsión, volvió a una aturgencia normal, sin embargo, eso todavía, en meses, puede tener, todavía una repercusión, funcional del testículo, ok, hasta puede generar, una atrofia, también una, todo se cuela, ya de la detorción, por más de que hayamos, hecho, esa, esa, esa maniobra, ese albataje, el paciente, tiene que saber eso, se tiene que conversar, con el paciente, la infección, la infección severa, del testículo, del escroto, también es una, otra complicación potencial, si se restringe, el flujo sanguíneo normal, por un periodo prolongado, eso también genera, procesos infecciosos, y que normalmente, el paciente, acaba haciendo, una orquietomía, retirándole el testículo, ok, hasta aquí fue la clase, hoy, alguna pregunta, una pregunta, que quieran hacer, no, doctor, hoy tenemos, prueba de, semi quirúrgica, y, no con esa profundidad, pero, cae ese tema, de tumores, lesiones, escrotales, genitales, también, fue, fue con un repaso, ah, que bueno, que bueno, espero, espero haber contribuido, con algo, espero haber contribuido, vamos a llamar, rápidamente la lista, entonces, para que ustedes, puedan liberarse, Angel, presente, presente, Natalia, presente, Isalora, presente, presente, para que le,